Hola, ¿qué tal mi gente de nuestro canal de YouTube, el Capitán R.D.? Aquí en República Dominicana, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República Dominicana, mediante o vía de la Cámara de Diputados, ha solicitado 45 días de estado de emergencia. Así que producto de la situación que estamos viviendo, que cada día salen más de mil personas con esta situación, es lamentable también cómo el dominicano no ha combatido como se debe de combatir, quedándose en casa. Y esto ha provocado un alto volumen de casos. La solicitud de estado de emergencia fue consensuada de Danilo Medina y de Luis Abinader, recién elegido en las elecciones pasadas. Así que en República Dominicana, un nuevo estado de emergencia por 45 días. Se espera que se apruebe en los próximos días, próximas horas. Pero esta es la situación producto a gran repunte que ha tenido esta situación que está viviendo en todo el mundo. Y luego de la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública, el ministro anunció nuevas medidas, nuevas medidas para lo que es cafeterías, tiendas, colmados, tiendas que vendan bebidas alcohólicas, también restaurantes. Estamos hablando de reducción en su horario de operación de 6 de la mañana a 8 de la noche. 6 a 8 de la noche, ya lo saben, de 6 de la mañana a 8 de la noche, nuevo horario. Así como ordenar a cada establecimiento a mantener el distanciamiento físico. Señores, vimos un fin de semana con muchas aglomeraciones en distintos puntos del país, ríos, playas. Vemos el documento de lo que es la reducción en el horario de operaciones de estos establecimientos. El ministro de Salud Pública dijo que bares, restaurantes y colmados solo podrán elaborar hasta las 8 de la noche. Ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, El Capitán RD.